Los rascacielos forman parte de una ciudad. Los barrios, la gente, las abducciones alienígenas, todo forma parte de una ciudad. Una ciudad con aspecto de símbolo de la paz. En fin, eso es parte de tu ciudad. Construye la ciudad de tus sueños o destruyela. SimCity. Tu ciudad, tu destino.